Vamos a hablar ahora de la escuela del poder. En las primeras escuelas ustedes se dieron cuenta que había un énfasis muy importante en la estrategia como un proceso racional, como algo que se originaba en la mente de un individuo que era el alto directivo, que hacía un proceso analítico, racional, deliberado para tomar la mejor decisión para la organización. Cuando vimos la anterior en la aprendizaje veríamos que no era un proceso tan centralizado en el directivo, sino que era un proceso más colectivo, pero también seguía siendo un proceso muy racional, muy de buscar lo mejor para la organización. La escuela del poder nos plantea que muchas veces las decisiones estratégicas dependen más de esas dinámicas políticas que ocurren al interior de la organización y también de la organización en relación con agentes del entorno. Entonces concebimos la estrategia aquí más como un proceso de negociación donde existen diferentes agentes con diferentes necesidades y diferentes características de poder donde van a entrar a negociar y lo que la empresa finalmente implementa es el resultado de ese proceso de negociación de esas dinámicas políticas. Cuando hablamos de las dinámicas al interior de la organización hablamos de dinámicas de micropoder. Es decir, miren que muchas veces las empresas porque toman la decisión de adquirir una empresa o de adquirir otra o de lanzar un producto, uno diría bueno hicieron todo un proceso racional de que era lo mejor y puede que lo hayan hecho, pero muchas veces hay decisiones que se terminan tomando porque hubo un directivo que influyó de alguna manera o hizo una coalición, el de marketing se unió con el de producción y con el de gestión humana, conversaron y dijeron venga hagámosle fuerza a este producto en vez de a este otro y finalmente se terminó tomando una decisión por factores políticos, simplemente porque hubo algunos intereses intermedios que terminaron influyendo en cómo se tomaba una decisión u otra. Esas dinámicas de micropoder esa escuela las analiza y dice bueno como esas coaliciones al interior de la organización o esos bloqueos o esa necesidad que tienen algunos individuos de adquirir mayor influencia sobre otros terminan repercutiendo en las decisiones que la empresa finalmente toma. Pero también hay unas dinámicas de macropoder, es decir la organización está insertada en un entorno donde hay otros agentes del estado, competidores, clientes y muchas decisiones las termina tomando para mejorar su acceso a los recursos y tener un poder en ese entorno en el que opera. Y desde estas dinámicas se analizan estrategias por ejemplo que son las alianzas estratégicas finalmente. Es cuando una empresa se une con otra venga pongámonos de acuerdo para cómo vamos a operar en este contexto para adquirir los recursos que necesitamos o una decisión de integración vertical una empresa dice yo no quiero depender más de este proveedor pues decido montar una empresa que me venda los productos o las materias primas que me vendía este proveedor o adquiero a ese proveedor para para que no se convierta en un proceso de influencia donde yo esté siempre supeditado a las decisiones de esa otra compañía. Entonces en ese entorno, en ese entorno competitivo aparece por ejemplo Fefer y Salancic son unos autores que hablan de una teoría que llaman la teoría de la dependencia de recursos como las empresas terminan tomando decisiones para lograr cierto nivel de control externo sobre ese entorno en el que operan y como esas necesidades de poderes la que termina determinando muchas de las estrategias que que tienen las empresas como vemos esta es una escuela descriptiva tampoco nos está diciendo cómo debería hacerse la estrategia sino que nos dice venga hay que tener en cuenta estos fenómenos políticos estos fenómenos del poder eso ocurre en las organizaciones y no y no analizarlos no considerarlos es una mirada miope de si yo quisiera entender cómo las empresas toman decisiones entonces hay que ser consciente de esas dinámicas de micropoder a nivel práctico eso para qué sirve piense sobre todo a la hora de la implantación de la estrategia yo puedo tener una estrategia muy bien pensada que desde el punto de vista analítico y racional es muy buena para la compañía para lograr sus objetivos pero yo tengo que saber cómo a la hora de implementar la estrategia yo tengo que saber cómo voy a acercarme a esos grupos de interés para tener un apoyo interno y gestionar el cambio de teniendo el apoyo de esas personas de la organización ahora cuáles son las críticas que se le hacen a esta escuela precisamente que al darle tanta importancia al poder pues va a dejar de considerar otros fenómenos que son importantes como los que hemos visto el aprendizaje el análisis racional que veíamos en las primeras escuelas también en la cultura el ambiente y otros factores que podrían ser relevantes